¡Ay! ¡Pensaron que les iba a tirar el zapato! ¡Esto de acá también! ¡Ve, le cayó en la cara al muchacho! Pero usted ya la trae así, mijo. Montesco era de bruja y lo que dijo el gato es verdad. Si hay alguna suegra que quiera hacer un posgrado, pues aquí... Pero hoy viene la primer graduada. Les tengo una sorpresa. Es una prima mía. ¡Con ustedes, la primamada! ¡Ay! ¡Gracias, gracias por la introducción! Se le está diciendo al gato a mí. A mí me gusta trabajar con gente inteligente, así, con gente pilosa, con gente bonita. Pero pues me tocó con esta pendeja porque... Porque hoy va a Santa Mata y va a leer unos tabacos allá en el rodadero. ¡Ah! ¿Será el rodadero? Bueno, respetemos, pues. Nos respetemos, pues, ni que nada. Lo que pasa es que yo me la conozco muy bien. Ah, no, pues usted se la conoce porque es suya. Malagradecida es que es malagradecida. Porque la traigo a trabajar acá, que ustedes saben que tengo clientela. La cola le da la vuelta a la manzana. Esta no la conoce nadie. ¡Ve, pues, ¿por qué es hostia pendeja? Dioselina, sí, cuando yo me vine allá en el consultorio tenía una cola grandísima. Uy, pero ¿cómo que la robaron en el camino, mija? Pues, hay que reconocer, la prima es muy recatada. Ah, no, eso sí, recatadísima. Y es una mujer refinada. Eso sí, refinadísima. Ella en el pueblo era reputada. Eso sí, respetemos, pues, Dioselina. Respetémonos, sino que usted viene a hacer lo que arma a la uno y viene a que le dé trabajo. Entonces, ¿por qué me vino a buscar si estaba tan bien allá en ese hueco? Vemos que él sabe la verdad, Dioselina. Es que allá en el consultorio donde yo estaba, me estaba acosando un asesino en serie. ¿En serio? En serio no, en serie, boba. Y me dijo que si no me acostaba con él, me mataba. Hasta que por fin hizo algo por su vida, ¿no, mija? Pero como gurrerito el tipo. Ay, qué cosa tan horrible, hola. ¿Y vos por qué no te miras en la cabeza? Yo no, lo que estoy viendo aquí, mira. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué pasa? Ojo que te van a pegar una tumbada a la verraca. Y es que no me pensás pagar por el trabajo, Dioselina. Bueno, respeto, ¿cree que yo soy como ella? A esta pendeja le decían toro mecánico. Tumbaba gente a lo desgualetado. Ah, pues yo prefiero que me digan toro mecánico y no como a vos que te dicen dengue. A cualquiera que coja por ahí descuidado lo lleva a la cama. Y a vos ni el COVID te lleva a la cama con esa cara, pendeja. ¡Respetame, Dioselina! ¡Respetame! Lo que te quiero decir es que hay días buenos y días malos. Uno debe escoger el día para tomar decisiones porque hay días muy podridos. Bueno, ¿y cuál es el día más podrido? El día atrás. Sí. O sea, el día que ya pasó, que yo estudio los astros. Por eso los políticos me buscan como aguja. Pero por ahí panhebrarla, si acaso. ¡Ay, no, respetemos! No, yo no trabajo más, se me larga. No le voy a dar trabajo. ¡Ve! ¿Y vos pensás que yo necesito el pinche trabajo? Yo ya estoy trabajando con otro acá del elenco para que sepas. Estoy trabajando con Tatu, el de los muñecos. Ya me está enseñando a mover los muñecos. ¿Y qué está? ¿Qué fácil la ventriloquía? Esos muñecos no aprenden tan fácil. Hay que meterle la mano por detrás y que mueva la boca y que grite y todo. ¡Esta boba! Si yo ya hice todas esas cosas. Sí, yo la vi, pero la mano hay que meterse la al muñeco, pendeja. ¡Respetame, Dioselina! ¡Vení, ven! ¡Ven!